El encanto de las flores colombianas viaja por el mundo a pesar de la pandemia del coronavirus, para sorprender a los enamorados que el 14 de febrero celebrarán un atípico día de San Valentín, fecha para la que el país andino exportará más de 700 millones de tallos. Aunque las flores no hacen parte de los bienes de primera necesidad, la pandemia mostró que la fascinación hacia ellas se debe en gran parte a que traen felicidad y aires de esperanza en tiempos de incertidumbre, destaca la gerente comercial de la finca Ayurá, Claudia Fuentes. Para nosotros era muy incierto saber cuando una flor, que no es un elemento de primera necesidad, cómo iba a ser el comportamiento. Los países empezaron a cerrar poco a poco, pero países como Japón y Corea, ellos no dejaron de llevar flores porque para ellos todavía, ellos sentían que las flores son un elemento que trae felicidad a las casas y que de cierta manera tenían que seguir promoviendo que la gente consumiera flores. A pocos días de la gran cita de las flores, 200 personas trabajan a toda marcha en esa plantación para garantizar el envío al exterior de 3.5 millones de claveles. Miles de personas recibirán o regalarán los ramos que con delicadeza arman en esa finca principalmente mujeres cabeza de familia, tallos con sello colombiano que crecieron en la sabana de Bogotá y que llegarán a sus manos después de un auténtico periplo por las restricciones impuestas en el mundo para mitigar el impacto del coronavirus. Colombia, segundo exportador mundial de flores y principal productor y exportador de claveles, según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, fortaleció los protocolos y el trabajo articulado en la cadena de producción para amortiguar el impacto de la pandemia en este sector, que genera unos 140.000 empleados directos en el país, Augusto Solano, presidente de Asocol Flores. La pandemia ha sido muy retadora para la floricultura, ha implicado muchos cambios, costos adicionales, pero digamos que la floricultura colombiana, gracias a ese gran esfuerzo, ha logrado salir avante y seguir exportando sus flores. El presidente de Asocol Flores destaca además que para las operaciones de comercio electrónico, Colombia ha dado grandes pasos como mejorar la disponibilidad de transporte para este tipo de pedidos, estrategia que facilitó el envío de millones de flores.